Música Continuando con el programa, la inauguración de la Semana de Ingeniería, a su vez como este foro, está a cargo de nuestro decano, el ingeniero Javier Arrieta, a quien recibimos con un aplauso. Ingeniero Arrieta, por favor. Muy buenas noches, ingeniero Gil Moreno, vice decano y presidente de la Comisión Organizadora de la Semana de Ingeniería, señores directivos del Consejo Departamental que nos acompañan, estimados exvecanos, ingeniero Francisco Laramayo, ingeniero Gonzalo García Núñez, señores presidentes de los capítulos, miembros de los capítulos, colegas, señoras y señores, es muy gratificante comenzar esta Semana de la Ingeniería con tantas actividades, como siempre lo hemos hecho. El viernes hemos tenido el almuerzo diplomático, han venido embajadores y delegaciones consulares, y también empresarios nacionales que nos han acompañado para ver, establecer esas relaciones culturales, comerciales e institucionales con ellos. El sábado había la parte deportiva, el fulbito ganó metalurgia, me han dicho, no sé qué pasó con civiles, pero bueno, el domingo hemos estado en el sanamiento de la bandera en Milaflores, como dijo el vice decano Moreno, yo con la delegación de Lima estuvimos en Huacho, en Huacho tenemos el comité local, que lo hemos establecido este año, al igual que el comité local en Barranca, y el comité local en Cañete. Tres comités locales que nos van a permitir cubrir el ámbito, el espacio en el cual nosotros tenemos competencias, como consejo departamental. Hay mucho ánimo con ellos para poder trabajar, y estamos abriendo esas posibilidades de trabajo para que sea sostenible el trabajo de estos comités locales, que no siempre es fácil. A nivel del Consejo Nacional, estamos, como saben, hemos sido aceptados ser miembros de la APEC, de la Asociación Asia-Pacífica, somos ingenieros APEC, falta formalizarlo, eso nos da una movilidad en el mundo de esta zona del Pacífico. También hemos participado y hemos asumido la responsabilidad de conducir de las 11 comisiones una comisión de gestión de riesgos de desastres de la Federación Mundial de Instituciones de Ingeniería. La Federación Mundial de Instituciones de Ingeniería, donde están representadas muchas asociaciones nacionales, y según las estadísticas que hablaban en la última reunión que se tuvo, son como 20 millones de ingenieros que están en estas asociaciones. Las asociaciones nacionales, estas nacionales, o los directivos también, están a veces en asociaciones sudamericanas, panamericanas, están dobleteando o haciendo la representación en tres instancias. De todas maneras, esta Federación camina fuerte y nosotros vamos a heredar el trabajo que ha hecho el Grupo de Japón en esta gestión de riesgos de desastres por cuatro años. Entonces, el próximo año vamos a tener esa responsabilidad y estamos convocando a los ingenieros a través de esta situación de emergencia y de desastre que nos ha tocado en los meses pasados. con ese motivo el vicericano hizo una convocatoria a todos los ingenieros voluntarios que querían trabajar. Hemos trabajado con ingenieros de Lima y de Huacho para la evaluación de daños originados por las inundaciones y los desbotes. Ahí me han presentado los tomos, los documentos que han sido producto de ese trabajo, los felicito a todos ellos y eso vamos a hacer llegar a las autoridades, principalmente al Ministerio de Vivienda y Construcción. El viceministro en el almuerzo diplomático me pidió que le alcanzara esos trabajos referidos a las obras de saneamiento. Estamos entonces viendo el colegio, el consejo departamental de Lima que está metido en estas áreas de la reconstrucción. Queremos tener un modelo piloto en Cañete y en Huacho para poder interactuar con el colegio de ingenieros, gobiernos locales, distritales, provinciales o regionales y la academia a través de las universidades. Barranco, en Huacho hay universidades, en Lima también las hay. Vamos a ver cómo podemos trabajar articuladamente para desarrollar estos pequeños proyectos que se han identificado. En el consejo departamental hemos estado hablando de estas opiniones de cómo se va a hacer la reconstrucción. Ya sabemos que el gobierno central ha nombrado un responsable y nosotros pensamos, adelantamos que de repente podría haberse visto tener un ministerio de la reconstrucción. Ministerio de la reconstrucción porque todas estas relaciones públicas entre los diferentes sectores verdaderamente es difícil y este modelo que tiene que implementarse tiene que limar todos esos vacíos y esas duplicidades y las competencias que puedan tener las instituciones. Estamos entonces en ese trabajo con la ISO en el Consejo Departamental de Lima. Hemos reacreditado. Vamos a migrar hacia la versión 9001-2015. Todo el colegio va a tener normas ISO. Estamos comenzando fuerte. Estamos siguiendo el trabajo que han hecho los otros directivos. Hemos firmado un convenio con INACAL para que el colegio se convierta en un ente certificador de calidad. También es un proceso largo. Tenemos que certificar primero a nuestros ingenieros, certificar la institución, presentarlo a INACAL para que ellos nos autoricen a ser un instituto de la calidad. En eso estamos trabajando y en eso Quiero agradecer el trabajo que ha hecho en la organización. Esta Semana de la Ingeniería va a ser muy llena de foros y nos servirá para hacer pronunciamientos. Dicho esto, declaro inaugurada formalmente la Semana de la Ingeniería 2017 del Consejo Departamental de Lima. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias Ingenierio Rita por las palabras de inauguración. ¡Gracias!